Chalala 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 Pero por ahí está en el hotel. Si, 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 volvemos al hotel que nos meto a fin que está allá. Si, vamos para allá. ¡Chicos, miren! ¡Wow! ¡Qué cochazo! ¡Qué mal largo que le escucha el tartamudo! ¡Ay no, tarado! ¡Es una limusina! ¡Como unas estrellas! ¡Seguro que ahí! ¡Y dime que el tartamudo viene así! ¡Chao! ¡Gracias por bajarme el patito! ¡Chao, patita! ¡Chao, tú! ¡Chao! ¡Chao! ¿Me llevan todos los jueces al hotel? ¡Chao! 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 Nunca más me hagas una cosa así, ¿me entendiste? ¡Por favor, te lo quiero! ¡Sí! ¿Qué dices, Anavi? ¡Chao! ¡Chao! ¡Esto no es bueno! ¡El desfile! ¡Bueno, Nadia! ¡Después nos contás! ¡Carajo! ¡Horzina! ¡Esta se mandó sola! ¡Ahí vamos a buscarme! ¡Agarra a nadie, eh! ¡Una carrera! ¡Una carrera! ¡Una carrera! ¡Pare! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde se habrá metido, Georgina? ¡La mujer es siempre ascendido! ¡Pero no le importa! ¡Si ella sabe dónde estamos! ¡Cuando termine el desfile va a volver! ¡Un momento! ¡Ahí viene el desfile! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No puede ser! ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? ¡Qué triste que nadie sabe qué es! ¡Esa chica vino con nosotros! ¡Sacan a las pecos que arruinan el desfile! ¡Gracias! 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 ¡Gracá! ¡Gracá a las fotos, nena! ¿A qué juego quieren ir? ¡Ahí como viene mucho gente, sí, sí! A ver, acá está Mirá, la Torre de las Brujas ¡Wow! ¡Hice de estar bárbaro! Yo voy a cualquiera menos a la montaña rusa ¡Belén! Nosotras queremos ir a La Cacita ¡Sí! ¡A La Cacita! ¡La Cacita! ¡No! Ese juego es para nena chiquita Yo ahí no me subo ni loco Bueno, vamos a hacer una cosa Nos separamos así cada uno puede hacer lo que tiene ganas No, mejor vamos a hacer otra cosa Los varones por un lado y las mujeres por otro, ¿sí? Sí, bien dicho Ven conmigo que no sos una chica boja ¿Y qué soy? Bueno, vos sos... Este... Con mi amiga Bueno, en una hora nos encontramos todos acá Bueno, dale, dale Pero ponemos la banda tranquila, vamos, los varones conmigo Nosotras vamos a ir acá Trash Mountain Trash Mountain, pero eso debe ser como una montaña rusa Pato se muere ¿Nunca escuchaste hablar de la terapia yo? No, ¿qué es eso? Eran como un bif y te curan de golpe, nena Así que a Pato su miedo se lo vamos a sacar así ¿Ves? ¿Pero dónde vamos a ir, chicas? A un juego re divertido y re tranquilo ¿Estás segura que es re tranquilo? Súper tranquilo ¿Qué haces yo, cuerda? Cuidado, cabrón Doña, ¿por qué trajiste a Lucía, loco? Sí, no le decís por ser nuevos a nosotros, pero vos sos el peor Bueno, che, Lucía es como un amigo Sí, como un amigo con Corpiño No, dejá, Lucía, son tres nabos ¡Uy, piojo! Yo pido ahí a indios y animales, dale, vamos Más que indios, son laditos de juguetes Sí, animales, canarias y tortugas, mirá Está bien, está bien, está bien, no importa Vamos, igual, si a Candina y todo es linda Sí, vamos Como, se bañe un poquito roña va ¡Vamos! No, 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 no. ¡Gracias!